Infórmate aquí con Dexter Santiago. Fueron apresados y puestos a disposición de las autoridades de Haití dos ciudadanos haitianos que, según informa hoy la Policía Nacional, eran activamente buscados en su país acusados de secuestros, falsificaciones y homicidio. Los imputados son Comipnel y Jonaljo y Saint, quienes fueron apresados por las autoridades dominicanas en el municipio de Boca Chica, informó la Policía en nota de prensa. Hasta el momento se ha comprobado que ambos hombres están implicados en la comisión de 17 secuestros en Haití, varios homicidios, falsificaciones, venta de drogas y lavado de activos, según las informaciones de los oficiales de la Policía de su país, indica el reporte. La nota de la Policía dice que Epnel y Joisaint figuran como las dos personas más buscadas en los últimos años en ese país, y explica que fueron entregados bajo estrictas medidas de seguridad a las autoridades haitianas, para que respondan por los hechos que se les imputan. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.